En días como hoy tenemos que felicitarnos porque la colaboración policial entre Francia y España ha permitido la detención del terrorista José Antonio Urrutico Echea, Josú Ternera. Se encontraba en paradero desconocido desde 2002, pero la Guardia Civil nunca dejó de buscar al exjefe de ETA. Aquí en nuestro país tiene varias causas pendientes, entre ellas el atentado con coche bomba contra el cuartel de la Guardia Civil de Zaragoza el 11 de diciembre de 1987, en el que murieron 11 personas. Comenzamos. El protagonista de nuestra imagen del día es Josú Ternera, pero los protagonistas de la noticia son los agentes que han detenido al terrorista en su retiro de los Alpes franceses. Llevaba 17 años fugado cuando fue citado a declarar en el juicio por organizar el atentado a la casa cuartel de Zaragoza, en el que, le recuerdo, murieron 11 personas, entre ellos varias niñas. Josú Ternera, se lo recuerdo, llegó a ser miembro de la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Vasco. Este aparcamiento de hospital ha sido el escenario de la operación conjunta entre los servicios de inteligencia de la Policía Francesa y la Guardia Civil. Josú Ternera, de 69 años, acudía a recibir su tratamiento contra el cáncer con un colaborador al que los agentes seguían desde hace tiempo. La operación se ha llamado Infancia Robada. Sabéis que tiene mucho que ver con todas las víctimas menores de la organización terrorista ETA. En primera instancia ha sido trasladado a esta gendarmería, pero después ha sido ingresado en el hospital al que se dirigía. Ternera ha pedido ser visto por un médico. En Francia tiene dos causas pendientes y ocho años de prisión por delante. España pedirá su entrega temporal para juzgarle por el atentado de la casa cuartel de Zaragoza, en el que murieron seis niños y cinco adultos, y por otras tres causas más. Hoy muchas víctimas del terrorismo, muchos de nuestros asociados, van a poder dormir más tranquilos que nunca. La Policía Española buscaba a Josú Ternera desde 2002, cuando no acudió a declarar al Supremo. Ha sido símbolo de ETA y cabecilla del terror en España. Josú Ternera llegó a ser diputado de Euskal Herritarroc en el Parlamento Vasco y en 2006 negoció con representantes del gobierno de Zapatero la disolución de ETA, aunque el atentado de la T4 hizo saltar por los aires ese diálogo. ETA da por concluida toda su actividad política. Y su voz ha sido la que hace un año, el 3 de mayo de 2018, ponía punto final a la actividad etarra. La detención de Josú Ternera ha sido, sin duda, la noticia más relevante del séptimo día de campaña. Les contamos en los próximos minutos algunos de los mensajes que nos han dejado los candidatos en esta jornada. El candidato del Partido Popular a la presidencia de la Junta ha terminado este séptimo día de campaña en casa, con un acto público en Salamanca. Alfonso Fran de Mañueco ha vuelto a hablar del posible pacto entre Ciudadanos y el PSOE, tras las elecciones del 26 de mayo. Leticia Sánchez. Alfonso Fernández Mañueco dice en el Ecuador de la campaña que las sensaciones son positivas y ha insistido en dirigirse a Ciudadanos para que aclare qué va a hacer el 27 de mayo. El candidato popular sospecha que Francisco Igea pactará con el PSOE y por eso ha pedido a los suyos que concentren el voto en el Partido Popular. Hoy aquí en Salamanca ha presentado sus propuestas para la universidad. En casa cerraba Alfonso Fernández Mañueco su séptimo día de campaña con un acto al aire libre. Su silencio cómplice le delató, confirmó el pacto, no está firmado pero está hecho. A veces votando al Partido Veleta estos acaban apoyando a los socialistas. Y en la ciudad universitaria por excelencia el candidato popular presentaba sus propuestas para la universidad como un portal de ciencia para gestionar programas de investigación en innovación. Compromete además un nuevo modelo de financiación y el rejuvenecimiento de las plantillas o el impulso de másteres estratégicos en inglés y duales conectados con la empresa. Vamos a bajar las tasas universitarias para que sean de las más bajas de España. Vamos a completar el sistema de becas. En el ecuador de la campaña Mañueco dice que la sensación es positiva. Cuando hablo con los ciudadanos por la calle estamos recibiendo muy buenas vibraciones. Estamos al alza. Aunque insiste en su mensaje de concentración del voto y en que son el único partido que apuesta por el medio rural. Ha visitado este jueves una explotación ganadera y una empresa del metal que desde Toral de los Guzmanes exportan su producción a distintos países del mundo. Desde el mundo rural se puede competir, hay futuro y podemos atraer nuevas personas para venir aquí. Lo que hay que hacer es creer en el mundo rural. Ha pedido al consejero de Sanidad que se explique y se investigue qué sucedió con las oposiciones de enfermería el pasado domingo. Aquello que hemos hecho bien hay que sentirse orgulloso de ello y aquello que tenemos que mejorar, pues el Partido Popular de Castilla y León presenta un proyecto renovado precisamente para mejorar allí donde todos tenemos claro que es posible mejorar. Mañueco dice que hay que esperar resultados, pero sí reconoce que hay ya más de un problema con las convocatorias y hay margen de mejora. Pablo Casado ha participado en sendos actos del PP en Cantabria y en Asturias. El presidente de los populares ha cargado contra el gobierno de Pedro Sánchez por sus planes sobre la transición ecológica que dice que dan la puntilla a las centrales térmicas y a la minería del carbón al anticipar los objetivos de reducción de emisiones pactados con la Unión Europea. Además, Casado ha insistido en que el PP debe concentrar el voto de centro-derecha para que haya una alternativa fuerte. ¿Por qué tienen que sufrir las electrointensivas que nos hagamos los muy ecologistas anticipando los plazos de cierre de estas centrales o poniendo ya la puntilla a sector del carbón? Porque si ya estaba acordado, ¿qué necesidad había de hacerlo? Ya somos mayoría social. Lo que tenemos que ser es mayoría electoral porque la división ha lastrado esa alternativa. porque la división no ha permitido la alternancia, tal y como veníamos diciendo. La lucha contra la despoblación es el eje vertebrador de la caravana socialista que hoy hace noche en Soria. Carmen Ibáñez está allí. Cuéntanos. Y uno de los pilares de la política para mantener población se basa en mejorar los servicios públicos empezando por la sanidad. Para la que Luis Tudanca propone un modelo basado en una atención primaria fuerte que gestione el 25% del presupuesto total sanitario con más medios materiales y más formación para los profesionales. Una atención sanitaria que llegue a todos los rincones del medio rural. La ruta de hoy le ofrecía argumentos al candidato del Partido Socialista. No se pueden imaginar la emoción que he sentido también ahora cuando venía viendo las casetas, los peajes de la autopista demolidos. Piedra sobre piedra en el suelo de una autovía que hoy por fin es libre. También gracias a un gobierno socialista. Este es nuestro aval. Ya en Briviesca ha criticado la gestión de la Junta de Castilla y León, como cuestionada, dice, por los tribunales. La última sentencia de ayer tumba un decreto que permitía implantar ganaderías intensivas sin declaración previa de impacto ambiental. Es un desastre. Es que el Partido Popular no solo no tiene proyecto, es que además no saben hacerlo. Es que los tribunales les están dando varapalo tras varapalo. El acto grande ha tenido lugar en Soria Capital, donde ha desarrollado su política sanitaria basada en una atención primaria más fuerte. Vamos a relanzar la atención primaria en el medio rural. Vamos a hacer que haya incentivos para los médicos, para que haya más profesionales, para que haya más profesionales de enfermería en los pueblos, para que haya pediatras, para que quien vive en el medio rural tenga una sanidad digna. Modernizar la atención con consultas no presenciales y seguimiento telefónico, impulsar los cuidados paliativos o imponer plazos máximos de espera, que en el caso de la cirugía, por ejemplo, no superen los tres meses, son solo algunas de las medidas. El ministro de Fomento en Funciones ha asegurado en Miranda de Ebro, en Burgos, que trabajará para que la ciudad esté conectada con Madrid a través de la alta velocidad en 2020. Las obras están a punto, luego entrará la fase de pruebas, yo creo que para el 20 podrá entrar en servicio, y por otra parte ya en noviembre del año pasado, pues ya planteamos también al Ministerio de Transición Ecológica el estudio informativo para la conexión con el País Vasco. Pero la idea es que Miranda, efectivamente, esté conectada por alta velocidad, tanto con Madrid como con el País Vasco. En su recorrido por nuestra comunidad, la candidatura de Podemos ha parado esta jornada en la localidad leonesa de Villaquilambre. Allí Pablo Fernández ha insistido en que su propuesta es la única que propone un nuevo horizonte para Castilla y León. Nacho Vicente. El único partido que puede ofrecer un cambio real y efectivo para Castilla y León es Podemos. Lo ha vuelto a decir hoy su candidato a presidir la Junta de Castilla y León, esta vez en Villaquilambre, en la provincia de León. Para Pablo Fernández, al que hemos visto en bicicleta, esta localidad es el ejemplo más claro del abandono realizado en algunas zonas por parte del gobierno regional. Sin instituto, con escolares estudiando en barracones, su propuesta pasa por acabar con esta situación, tanto aquí como en otros lugares de nuestra comunidad que están actualmente en condiciones similares. El resto de partidos, según asegura el líder de Podemos, ofrecen más de lo mismo. Creemos que León merece otro trato por parte de la Junta de Castilla y León y desde luego nosotros, como decía, nos comprometemos a construir una comunidad autónoma desde la igualdad y desde la equidad para que a provincias como esta lleguen esas inversiones que permitan revitalizar la provincia apostando por los servicios públicos, por la educación, por la sanidad y por los servicios sociales. El candidato de Ciudadanos nos ha dejado hoy una de las imágenes más curiosas de lo que llevamos de campaña, eso por la mañana, en las hoces del Duratón, porque por la tarde, en Segovia, ha puesto fecha para resolver el enigma sobre sus preferencias de pactos. Rubén Hernández. La provincia de Segovia ha sido la elegida este jueves por la caravana electoral de Ciudadanos. Allí, el candidato naranja nos ha ofrecido una imagen muy distinta a la habitual, esta. Con zapatillas deportivas y con vaqueros, Francisco Igea se ha subido a una piragua y ha recorrido las hoces del río Duratón. Lo ha hecho para recordar el potencial que tiene Castilla y León en turismo de deportes y de medio ambiente. Ya por la tarde, con Americana, eso sí, a Igea se le ha vuelto a preguntar sobre sus preferencias para pactar y ha respondido así. En el próximo debate, algunas preguntas que se nos repiten insistentemente van a quedar aclaradas, porque a nosotros se nos preguntan muchas cosas a lo largo de esta campaña, habitualmente la misma, de manera reiterada, y yo les aseguro que eso quedará claro y meridiano en el próximo debate. En Valladolid, esta tarde, José Sarrión ha intervenido en un acto junto a Alberto Garzón. Los líderes nacional y autonómico de Izquierda Unida han recordado su apuesta por la política social y de cercanía, con los barrios como principales protagonistas. Nuestra obligación es ser coherentes, ser didácticos y expresar la verdad a través de la política, porque ya hay demasiada política mentirosa, demasiada política del engaño. La disminución de agricultores y ganaderos en la comunidad es un problema que preocupa a la UPL. Su candidato a la Junta, Luis Mariano Santos, apuesta por incentivar al sector primario para garantizar el relevo generacional. El campo de Castilla y León solo ha visto incorporarse a 800 jóvenes en los últimos cuatro años, unas cifras que a la UPL le parecen claramente insuficientes. Su candidato a la Junta propone modernizar regadíos y pagar las subvenciones en tiempo y forma. Creemos que hay que tomar medidas y sobre todo hay que seguir profundizando en la modernización de los regadíos, pero también hay que seguir apoyándoles a través de incentivos, pero a través de incentivos que se paguen a tiempo, no que se paguen después de un año. Y sobre todo yo creo que hay que tomárselo muy en serio. El campo es un sector clave en la comunidad según la UPL y ha sido maltratado por las políticas de la Junta de Castilla y León durante esta legislatura.